Feliz día, feliz comienzo de semana. Hoy vamos nosotros a llenar nuestra vida con esa inyección, con esa vitamina que es la palabra de Dios, para que nos dé esa energía que necesitamos cada semana para vivir cada día con plenitud. Vamos a compartir esta palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre, Tullido, de los pies, desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El Tullido escuchaba el discurso de Pablo, y éste mirándolo fijamente advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta, levántate y ponte derecho sobre tus pies. Y un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Liconia. Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decía que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque era éste el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guinaldas, y junto con la muchedumbre quería ofrecerle un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e enrumpieron por entre la multitud, gritando, Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Le predicamos el Evangelio, que lo hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandado la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándole así comida y alegría en abundancia, y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud le ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunte los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que lo llene de bendiciones el Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres le ha entregado la tierra. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que acepta mi mandamiento y lo cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, le dijo a Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos va a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, El que me ama cumplirá mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que está oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre le enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le recordará todo cuanto yo le he dicho. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Le dijo Jesús a sus discípulos, y nos dice Jesús a nosotros, el que acepta mis mandamientos y lo cumple, ese me ama, y el que me ama a mí lo amará el Padre, y yo también lo amaré, nos dice Jesús, y me manifestaré a él. Pues bien, hay acá una condición que nos pone Jesús, que si de verdad lo amamos a él, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir los mandamientos. Y nos dice el Señor, y aquel el que cumple los mandamientos, mi Padre lo amará. No significa que Dios no ama a los que no cumplen los mandamientos, porque Dios ama a todos, el Señor ama a todos, pero aquellos que cumplen los mandamientos, aquellos que viven los mandamientos, pues se dejan abrazar por Dios. Dios es como aquel papá, sí, aquel papá, aquella mamá, que tiene a sus hijos, y están aquellos hijos que son cariñosos, y dejan que los papás lo abracen, lo besen, comparten con ellos, pero hay otros hijos que le fastidia el abrazo del papá, le molesta el abrazo de la mamá, y no le gusta que el papá o la mamá lo abrace, no deja que el papá y la mamá muestre su cariño de esa manera. Papá y mamá siguen amando a todos sus hijos, pero esos hijos no dejan que el amor del padre y que el amor de la madre se manifieste de esa manera, y por eso no significa que el papá o la mamá lo deja de amar, no, pues así es Dios, Dios ama y nos ama a todos nosotros, y quiere estar con cada uno de nosotros, pero si nosotros somos instrumentos dóciles en esas manos de Dios, cumplimos los mandamientos, vivimos los mandamientos, pues nos dejamos nosotros que Dios se nos acerque, por eso aquellas palabras del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, mire que estoy en la puerta y llamo, si me abre entraré con él, pues bien, cumplir los mandamientos es abrirle el corazón a Dios, y abrirle la puerta de nuestra alma a Dios, Dios entrará y vivirá con nosotros, si vivirá con nosotros, nos amará, nos amará a nosotros, pero si no dejamos de que el Señor entre en nosotros, no le abrimos la puerta a Dios, pues no nos estamos dejando amar por Dios, que quiere estar íntimamente con nosotros, como le dije, Dios nos ama a todos, pero hay uno de nosotros, o muchos de nosotros, que no nos dejamos amar por Dios, y no nos dejamos amar por Dios, porque le colocamos obstáculo a Dios, no somos instrumentos dóciles, en las manos de Dios, sino muchas veces le damos la espalda, y de qué manera, siendo desobedientes, no cumpliendo los mandamientos, por eso es, que una de la muestra, que le podemos dar nosotros a Dios, que de verdad lo amamos, es que nos esforzamos, primero en aceptar sus mandamientos, y luego de vivir su mandamiento, pero qué triste del caso, que hay muchos de nosotros, que hoy día, ya no se acuerda, de los mandamientos de Dios, ya no se acuerda, de los mandamientos, que son diez, si uno le pregunta, uno dirán ocho, siete, todo salteado, es decir, no lo tiene claro, y a veces pues, culpa de su hogar, una vez, una señora, llega y me dice, padre, una señora, era la abuela, la abuela, una señora, ya de cierta edad, la niña, como de trece años, y acá pues, la preparación, para la primera comunión, son dos años, y llegó la señora, a hablar conmigo, y yo padre, para que la niña, haga la primera comunión, es que dos años, es mucho, yo me acuerdo, que en mi tiempo, hice la primera comunión, y duró como cinco meses, y aquí estoy, y todo marcha bien, entonces no sé, para qué dos años, y yo le dije, no, dos años, es porque mientras más, conozco a Dios, más lo voy a amar, y si más lo amo, pues, voy a ser, un mejor cristiano, en el caso de su nieta, una mejor cristiana, dice la señora, pero, yo con el catecismo, que aprendí, en aquel entonces, eso me bastó, para yo amar a Dios, yo le pregunté, a la señora, si, mire, una pregunta, dígame los diez mandamientos, y no se acordaba, los diez mandamientos, los tres primeros, lo dijo, y de ahí para adelante, se volvió, un ocho, un ocho, y le dije, yo a la señora, pues, se nota, se nota, que conoce muy bien, que conoce muy bien, los mandamientos, si así estamos, pues, tenga la seguridad, que cuando nos vamos a confesar, no vamos a confesar mal, porque, una guía, para confesarnos, es, teniendo en cuenta, los diez mandamientos, es una guía, para confesarnos mejor, y Jesús nos dice, si me ama, primero, vamos a guardar su mandamiento, y luego vamos a guardar su palabra, porque el que guarda los mandamientos del Señor, va a cumplir siempre la palabra del Señor, y eso es, lo que el Señor, hoy Jesús, nos dice, y nos invita a nosotros, Jesús nos invita a nosotros, de que guardemos los mandamientos, y guardar los mandamientos es, que ustedes y yo, nos vamos a esforzar, siempre habrá algún mandamiento, que nos costará más, a uno le costará un mandamiento, a otro le costará otro mandamiento distinto, pero siempre habrá algún mandamiento, que nos costará más, máximo dos mandamientos, pero, con nuestro trabajo, con ese amor para con Dios, en nuestro corazón, esa será, la motivación, que vamos a tener en esta vida, para vivir los mandamientos, ¿cuál es nuestra motivación, para vivir los mandamientos? Jesús, ¿por qué? porque Jesús me ofrece, lo que nadie me puede ofrecer en esta vida, Jesús es el único, que me ofrece vida eterna, es el único, que me ofrece felicidad eterna, es el único, que me ofrece una vida, después de esta vida, es el único, que me ofrece un camino, es el único, que me ofrece de verdad, una verdad para mi vida, no hay nadie, que me ofrezca todo esto, que me está ofreciendo Jesús, es el único, que me ofrece una resurrección, en la parucía, al final de los tiempos, y él nos lo dice, al final de los tiempos, todos escucharán mi voz, los que hicieron el bien, para la vida eterna, los que hicieron el mal, para la condenación eterna, todo eso, me lo ofrece Jesús, nadie más me lo puede ofrecer, pues ahí tenemos, los motivos, de peso, y de mucho peso, para que nos animemos, en amar a Jesús, y mostrándole a Jesús, que lo amemos, que lo estamos amando, es vivir un mandamiento, y vivir un mandamiento, es evitar, los pecados, es evitar, ofender a Dios, y cuando nosotros, evitamos nuestros pecados, cuando nosotros, evitamos ofender a Dios, le estamos mostrando a Dios, que de verdad, lo amo, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, y eso, va a ser, y va a estar más, fortalecido, cuando escuchamos su palabra, porque su palabra, es alimento, y así, vamos a, nos vamos a fortalecer más, nuestra vida espiritual, para así, de esa manera, amar más, los mandamientos, amar más, la palabra de Dios, y vamos a pecar menos, y vamos a estar más unidos, con Dios, y con el tiempo, pues llegará, donde ya no vamos a pecar, ya no vamos a pecar, no vamos a tener esos pecados, de repente, pecados veniales, porque no somos perfectos, pero vamos a estar muy unidos, al Señor de la vida, pues bien, Jesús, nos pone a nosotros, una condición, una condición, donde, le vamos a mostrar el amor, y la condición es, si me acepta, si me ama, van a cumplir, los mandamientos, estoy aceptando a Jesús, estoy amando a Jesús, estoy cumpliendo, los mandamientos, vamos a finalizar, en mano de María, oración a la Virgen María, oh Virgen María, madre de Jesús, y madre mía, como en Cana, te has cuenta, cada día, lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas, que me aleje de Jesús, tu hijo amado, ayúdeme a corregir, mis defectos, que me alejan de Jesús, y fomenta mis virtudes, que me acercan a Él, sea siempre, mi madre protectora, a lo largo de toda mi vida, amén, será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Evangelio de hoy, con el Padre, Iván Jaimes. Evangelio de hoy, y del Espíritu Santo,